Mi bolsita de los mandados, que así es como le decimos acá en la casa A esto me he dedicado yo desde que me levanté Y como ayer fue el primer aguacero de mayo, ya me los puedo comer sin problema Ay, mi madre El bosuelo de los tintes, que lo vamos a extrañar en este... Creo que es demasiado ya para mí Nunca había pasado por debajo de este puente Buenos días Buenas, buenas por acá, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lissandra y acá les va otro video Un vlog bastante diferente Vamos a estar haciendo cosas muy diferentes Y de acuerdo al título de este video, pues sí Me voy a estar preparando para el verano acá en Cuba Para quienes no me conocen, yo soy Lissandra y vivo acá en La Habana, Cuba Y mis vlogs tratan acerca de mi vida cotidiana en el sitio Y nada, pues sí caballeros Voy a estar haciendo cosas muy inusuales que no suelo hacer en mi canal Hoy no me voy a estar levantando temprano para ir a una cola O para ir a buscar cosas para arreglar mi casa Porque sí estamos en un proceso de reparación de mi casa Si no has visto ninguno de esos videos, te invito a que pases a verlos Pero tranquilos que próximamente retomamos el tema Y como primera cosa inusual que voy a estar haciendo hoy es Tomarme el café acá en la oficina Viendo el mar, que ahora mismo se los voy a enseñar Porque sé que muchos me lo van a preguntar Y mientras tanto esperamos a que Sasha termine de hacer sus cosas Sasha es mi perrita que debe estar ahí atrás De hecho me está mirando ahora mismo Ahora se los voy a enseñar también Oye, 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 oye 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 Déjenme, termino de preparar mi bolsita de los mangados Casi como le decimos acá en la casa Y nos vamos enseguida Creo que una de las cosas inusuales que voy a estar haciendo hoy Es algo que tengo buena memoria Nunca hemos hecho en el canal Pero por primera vez en la vida de este canal Vamos a estar yendo a un salón A una peluquería Para arreglarme este desastre Que ya saben que yo llamo pelo Es para tratar de salir un poco Digamos, más decente en los videos Que comparto con ustedes Y bueno, nada Vamos a estar descubriendo lugares nuevos Porque es un lugar en el cual yo nunca he estado Es un municipio Bueno, es por bolleros Pero es una parte de bolleros En la que nunca he estado caminando Y vamos a estar caminando por ahí Así que Lo más probable es que yo también esté descubriendo cosas nuevas A pesar de que ya casi estamos en verano Y hace tremendo calor acá en Cuba Yo sé que para algunos de ustedes Hace mucho más calor Ya me explicaron ya Que en México, por ejemplo Las temperaturas son altísimas en este momento Pero es que es insoportable Andar caminando por la calle Con tanto calor Con un sol tan fuerte Ir subiendo todo el rato Es a lo que me refiero Ah, pero lo que les decía Hace mucho calor Pero a la misma vez En estos últimos días Como que todo está muy seco Y necesito tomar más agua Y echarme eso en los labios Porque si no que se me resecan de momento A lo mejor tiene que ver Con la reciente sequía Que estamos viviendo Por esta parte del planeta Y por eso es que llevamos varios días Con problemas con el agua Gente, no sé si se acuerdan de esto Vayan a seguirlo Porque por aquí Voy a estar compartiendo mucho contenido El día de hoy En Instagram Y en Facebook Si no me equivoco En la caja de descripción Les dejo el enlace de este lugar Pero vayan a seguirlo Que a esto nos vamos a estar dedicando Ahora mismo no sé si lo escuchan Pero hay agua en la pila Pero por si acaso Para ser personas precavidas Hemos llenado todo esto que ven aquí A esto me he dedicado yo Desde que me levanté A llenar todos estos pocos Tengo que beberme mi propia agua Porque ayer Me pasó una cosa súper rara Estuve sintiéndome súper mal En el estómago Y resulta que fue Por comerme unos chocolates A mi mamá y a los votos Por comerme unos chocolates Por flotona Específicamente Que me encontré Que tenían tirados ahí Hacía tiempo Y yo no sabía que me podían hacer daño Y me los comí Porque Yo hace rato Me como chocolate Estuve muy mal Y realmente odio sentirme mal Cuando tengo tantas cosas que hacer Moraleja No coman chocolates viejos Creo Creo que esa es mi moraleja Oigan déjenme decirles Que con esta misma página Encontré el salón Al que estoy yendo hoy Y tengo que decirles también Que ellos están haciendo Una concesión con ustedes Porque Esto es un canal muy especial En el cual Les están dando un 5% De descuento Utilizando el código LISA5 Que es mi código personal Si vas a la página Comprar extensiones Las cuales les enseñé Ya una vez antes Aquí les dejo un refresco Aquí les refresco la memoria Pero les quise decir un refresco Que haciendo cuentas Con la promoción Que ya tienen En la página De 15% de descuento En las extensiones De cabello natural suelta Y sumando mi 5% De descuento Utilizando el código LISA5 Se ahorran hasta el 20% Comprando cualquiera De estos productos Los cuales van a ver en pantalla Así que Corran a utilizar este código Que es súper súper bueno Para comprar en un sitio Como este Si compran Me cuentan Qué tal les va Yo obviamente Hoy Les estaré mostrando Mi experiencia Bien Ahora sí Estamos listos para ir Adiós en Trabana Nos vemos ahorita No tengo ni la mínima idea De qué transporte utilizar Porque ya les digo Es un lugar Inusual Al que nunca voy Creo que voy a coger Un taxi aquí En Calo de Cero Porque es en Boyer Y ahí hay más personas Esperando para coger Un taxi también Y hacia atrás De mí también Ay Dios No van a creerme Lo que me pasó Tuve que regresar Porque se me olvidó Sacar dinero De la tarjeta Tuve que ir hasta el cajero Y había una cola Qué clase de cola Pero bueno Ahora sí Ya vamos en camino ¿… La tarjeta específicamente en altavanas que me tenés a bolleros ahí me bajen el puente de 100 yo dije otro nombre completamente ida ya saben y resulta que el lugar donde estamos viendo se llama linda van a estar que me da un placer grandísimo colaborar con ellos y a lo mejor ustedes no les suena de nada el nombre claro que no no tienen por qué pero les voy a estar compartiendo debajo los enlaces para que puedan contactar con esta con este salón todo el que quiera y puede hacerlo mediante su página de facebook principalmente por ahí le mandan sus mensajes y se ponen de acuerdo con las muchachas yo me imagino que va a ser un día excelente pero de todas formas lo veremos acá en el vídeo existen un montón de negocios particulares pequeños que tratan de salir adelante como éste y bueno aquí estoy yo haciendo mi aporte con él sin tener idea de dónde estoy caminando ahora mismo tengo que mirar el mapa quiero enseñarles antes que ya he visto como cinco guganviles y no caminado ni dos cuadras al parecer aquí nos falta déjame ir a ver que en el agro de altavana que a lo mejor posiblemente hay algo que me hace falta en mi casa bueno no me perdí está ahí delante y no camine tanto vamos a hacer carlos oigan me llega el lugar y ¡Gracias! 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 Espérate, espérate, porque primero tengo que revelar el resultado final de esta cuestión ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Gracias! No, yo iba a grabar alrededor y iba a enseñarles un momentito aquí están todas las muchachas del salón ahí está la más chiquitica la bebé aquí está la de las manos maravillosas y allá atrás está imagínate tú lo mejor que tiene es el salón hace mejor es la vida del salón no nos hubiéramos entretenido tanto yo creo ¡Gracias! Hacen servicio de peluquería, facial uñas también ajá, manicura y pedicura, ¿no? sí ahí van cogiendo al fin terminando el único día que salí sin sombrilla vean la lluvia que cae ahora estoy tratando de inventármelas para poder llegar a bolleros agarrar un transporte para llegar a mi casa porque me preocupa muchísimo que haya mucha gente y es lo más probable lo que es tan hermoso lejos el fino el el ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos aprendido a crecer así Entonces, lo que he hecho aquí detrás Les voy a enseñar Son estos pomos Rellenos de arena No sé exactamente cuánto pesan ahora mismo Tenía una pesita digital por ahí Que mi mamá la trajo chiquitica De esas que se cuelgan las cosas Pero se rompió Y bueno, encontrar un repuesto para eso aquí Es prácticamente imposible Los ejercicios que les he enseñado en otras ocasiones Pues sí, los he actualizado un poco Y ahora estoy haciendo ejercicio con ese peso Pesa muchísimo más que un pomo de agua Así que se lo recomiendo un montón Ahora sí, voy a arreglarme Porque me los voy a llevar conmigo A un lugar bonito de paseo Sorpresas, cosas inusuales Además voy a estar reinventando un poco la ropa Porque viendo el calor que hace acá en Cuba Yo creo que deberíamos reinventar la ropa tradicional cubana Andar en truza y ropa sport por la calle Como un choro, un pantalón Y la parte encima de truza No lo sé Pero vamos a idear algo por ahí Vamos a hacer un poco de magia Y ahora sí, ya estoy lista Para ponerme a buscar entre mis bikinis A ver cuál de todos podemos utilizar Con ropa sport, con ropa de calle Y ya terminar este look Y poder ver Lo que vamos a ir a ver con el paseo que les voy a mostrar Bien Ahí van las partes de arriba que creo que pueden ir bien con un pantalón Ahora vamos a probarnos alguna que otra Creo que en total serán tres las que me voy a probar Pero antes quiero enseñarles una truza que me encanta Que es esta de acá Yo les digo la truza del nicho Porque no sé si estaban en el canal de antes Tenía un video en que me fui a Cienfuegos El nicho es un lugar muy bonito en Cienfuegos Como el salto de un río El río Navanilla Allá en el Escambray Bien, acá estoy Creo que con esto y un pantalón podría ir perfectamente por la vida De hecho creo que así andaba por la marina Con algunos de ustedes No sé si vieron en directo que recorrimos O intentamos recorrer por la marina Bueno, es mi favorita la verdad, la verdad, la verdad Aún así les dejo fotos para que tengan referencia Vean como es por la espada Finalmente creo que me voy a quedar con esta ropa Porque viene siendo un poco como el icono del canal Porque es una de las truces que más me pongo de hecho Y creo que también es favorita mía Así que Ahora van a ver la pequeña transformación Terminar de acomodar un poco esta cuestión Y listo Ya estamos aquí con el look final No sé si sentí así a la calle Pero bueno, ya se los voy a mostrar Y obviamente ya los traje de paseo Al lugar que les decía A donde los iba a traer Para los que ya se lo imaginaban Pues sí, estamos en la oficina Creo que hacía tiempo No hacíamos como tal Un poco de atardecer acá en la oficina Ya tocaba Y sobre todo en este vlog Especial de cosas inusuales ¿Por qué no? Seguir con cosas bastante usuales como estas Ahora les voy a mostrar el look Creo que me No sé Me aventuré demasiado No estoy segura al respecto Ahora les voy a mostrar Me probé antes dos truzas más Luego de la negra que les había enseñado Y luego fue que me arreglé Pero la verdad Es que No sé si saldría así a la calle A lo mejor Andando por Guanabo Con gente conocida Con un grupo de personas Amistades Con las que esté compartiendo Puede ser que sí Pero a la calle Hacer cola De esta manera No creo Creo que es demasiado ya para mí Sobre todo viviendo acá en Centro Habana Y al final es una tontería Porque si te pones a pensar Andas así en la playa Y es una truza Es la parte de arriba Ni siquiera tengo La parte de abajo puesta Tengo simplemente puestos los pantalones Pero No sé Es igual un poco incómodo Yo creo en el medio de la ciudad Aunque acá hace un calor horrible Que creo que perfectamente te lo permitiría Pero no Para mí personalmente Creo que mi estilo Con un look como este Andaría así Por calles de varadero O por un lugar donde haya playas O algo así Pero bueno Ya les digo Es una tontería Porque Así andas en la playa Sin ningún problema Y te ven Tropecientas personas Así que da igual ¿Verdad? La vez me enseñé en el Luffy Esto es a lo que me refería Tengo puesta la truza La parte de encima Pero Con tenis y pantalones Ok Antes de terminar este video Dos cosas En primer lugar En primer lugar Ahora sí Las extensiones súper recomendadas Me cuento este video Se los voy a dejar por acá como sugerencia Cuando les hablé un poco Respecto de las extensiones Y bueno, ahora que las estoy probando A mí Un montón, me encantan Y obviamente la atención en este salón Que lo conseguí Gracias a mí mismo con todas las extensiones Recuerden que pueden acceder a ella mediante su página Ahí tienen su contacto directo de Whatsapp Y si viven en Cuba Ahí mismo mediante ese contacto, mediante ese número Se ponen de acuerdo Y acá mismo le hacen llegar las extensiones Así que yo espero que por ahí no tengan ninguna duda Y en segundo lugar Déjenme irme quitando ya todo el perifostio Este que yo me eché en la cara Ya estoy mucho más cómoda Porque me puse mi Mi burloven de dos Pues mire, para este es lo que me hace sentir realmente cómoda Yo perfectamente saldría con este blower y un pantalón a la cara Pero hay algo de lo cual me gustaría hablar un momentito antes de terminar Espero que nadie se vaya a sentir mal Ni nadie se vaya a ofender al respecto Pero no creo que la ropa que yo me ponga Determine como tal la persona que sea Da igual si salgo acá en Truza Da igual si me pongo un montón de pañuelos Que ya saben que soy la loca de los pañuelos Y me encantan los pañuelos Y ponérmelos de blusa Y estas son ideas que Directamente las he sacado de internet Principalmente de Instagram De muchísimas muchachas que conozco Porque recientemente alguien me dice No, porque si sales de Cuba Te das cuenta que ahí es donde únicos se visten así No No solo en Cuba nos vestimos así Porque haya muchísimo calor Mentira Porque yo he sido un montón de muchachas Se visten como quieran realmente Y es una cosa que les estaba contando Que es una cosa que me toca muchísimo Porque muchas veces a la hora de salir a la calle Me he tenido que limitar mucho Para que supuestamente no se metan conmigo O me digan tal o cual Mentira Aquí nadie tiene que limitarse a la hora de la chiza Cada quien se viste como realmente quiera Y eso no determina como sea realmente la persona Una persona súper inteligente o súper buena O como quiera que sea Puede ser como es Y vestirse de la manera en la que se viste Así que por esa parte no se guíen Esa es mi forma de pensar Espero que lo entiendan Mi opinión a partir de ahora Y que nadie de verdad se sienta ofendido realmente No es para nada Como alguien mencionó en un momento que era envidia o tal No considero que sea así Cada quien tiene su opinión Y yo les estoy compartiendo en este momento la mía Es simplemente eso Y se las estoy diciendo de esta manera Porque como dice el dicho No puedes quedar bien con todo el mundo Aunque yo trate de Sobrellevar a las personas Y aunque yo trate de Tomarme todas las cosas a bonche A chiste Pero hay cosas que realmente tocan Hay cosas que realmente llegan Y aunque tú estés dando tu opinión Y haciendo uso de tu libertad de expresión Tienes que estar consciente Que puede haber una réplica de mi parte ¿Ok? Eso es lo que es Así que Muchísimas gracias por el apoyo siempre Muchísimas gracias por el cariño Ya sea de la forma que sea Un abrazo enorme Nos vemos en el siguiente video Que vendrá siendo un video un poco de actualización Porque creo que ya va siendo hora Y tengo que sentarme a conversar acá con ustedes Y a contarles un poco La forma en la que me he sentido últimamente Y las cosas como están transcurriendo aquí en Cuba Y bueno Espero que nadie se sienta mal Es la forma en la que yo Decido hablar una cosa u otra A lo mejor no soy tan extremista A lo mejor no soy tan radical Como algunos quisieran Pero bueno Es mi forma de ser Y espero que Todo correcto Ahora sí Un beso enorme y ya sale Cuídense por ahí Bye I don't